Optimistas acerca de llegar a un acuerdo en las próximas horas y de que el Congreso pueda aprobarlo la semana que viene. Sería el cuarto paquete de emergencia en esta crisis sanitaria. Más dinero para el programa de préstamos para pequeñas empresas, que recordemos se quedó a cero esta semana. Y también más dinero para hospitales y parates, algo que venían implorando los gobernadores. Y también expertos de Harvard indican que haría falta triplicar el número de pruebas. Mientras se prorroga un mes más el cierre de la frontera con Canadá. Y también vemos los primeros guiños hacia la desescalada. Por ejemplo, aquí en Nueva York reabrirán los puertos deportivos junto a otros dos estados. Pero en general, los gobernadores siguen calibrando cómo y cuándo reabrir en un equilibrio difícil entre economía, política y salud pública. Así se han revelado este fin de semana contra el confinamiento y la distancia de seguridad en varios puntos de Estados Unidos. Que piensen en la gente que lo está pasando mal económicamente, insta a esta mujer en Los Ángeles. El presidente les apoya públicamente. No exageraría el alcance de estas protestas, dice Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes. Cree que el presidente la respalda como distracción porque no ha hecho a firmas suficientes test. Los hay que empiezan a relajar restricciones. Ya han reabierto playas en Florida, en Texas harán lo mismo con las tiendas para recoger pedidos y Vermont anuncia pequeños pasos. Gobernadores republicanos pero también demócratas van por el mismo camino como el de Minnesota o Montana. Sin embargo, la de Michigan mantiene el confinamiento a pesar de los tuits del presidente, como de hecho casi todos los estados de momento. Y el de Nueva York recuerda que la guerra no ha acabado. We still have a long way to go and a lot of work to do.